Vigilante Podcast Despierta Vigilante, estas son las noticias que debes saber para arrancar Bieninformado la mañana. Corte Suprema reconoce que mineras pueden tercerizar actividades del núcleo del negocio. Como parte de un proceso de casación, la Corte Suprema reconoció que las empresas del sector minero pueden tercerizar las actividades relacionadas al núcleo del negocio. Tal como dispone la Ley Especial de Minería. Según la sentencia casatoria número 1499-5-2019, emitida en un proceso ordinario de desnaturalización de contrato en Lima, constató que en un contrato de tercerización, tanto la empresa principal demandada como la contratista co-demandada tienen como actividad económica principal la explotación de minas. El Tribunal Supremo señala que en este caso se aplican las normas que regulan el sector minero, como el numeral 11 del artículo 37 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, que señala que los titulares de las concesiones mineras pueden contratar la ejecución de los trabajos de exploración, desarrollo, explotación y beneficio con empresas especializadas inscritas en la Dirección General de Minería. Comisión de Constitución aprueba dictamen que establece el retorno a la bicameralidad. La Comisión de Constitución dio un paso más para el retorno a la bicameralidad. Con 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención, se aprobó el dictamen que plantea la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad en el Congreso. Según el proyecto, la Cámara de Diputados tendrá 130 miembros y la Cámara de Senadores contará con 60 integrantes. Todos deberán ser elegidos por un periodo de cinco años mediante un proceso electoral regular y con posibilidad de ser elegidos solo por un periodo adicional. El dictamen reúne 16 proyectos de ley de diversos congresistas y contempla la modificación de 51 artículos de la Constitución. La votación se realizó con la reserva de determinados puntos solicitados por parte de algunos parlamentarios que expondrán sus objeciones en la próxima sesión plenaria. Precios de alimentos que usan urea podrían subir 35% en Perú, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La escasez de fertilizantes como la urea en Perú, que se agravaría tras la fallida compra por parte del gobierno de Pedro Castillo, haría que los precios de alimentos que usan este insumo se incrementen hasta en un 35% en el país. Esto según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. A los graves riesgos para la seguridad alimentaria en el país se sumaría la pérdida de la capacidad adquisitiva de los peruanos, sobre todo de los más vulnerables, producto de la inflación que registra las tasas más altas en dos décadas. Villaverde y Silva habrían intentado interferir en proceso de conciliación a favor del consorcio. La transcripción fiscal del audio de un diálogo entre el ex titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y el empresario encarcelado Samir Villaverde, registrado el 4 de noviembre de 2021, no solo reveló la presunta entrega de una coima de 100.000 grandes, sino que, además, evidenció una irregularidad respecto a un proceso de conciliación solicitado por un consorcio para que el MTC dejara sin efecto la resolución del contrato que se había dispuesto por incumplimientos en la ejecución de las obras. Según Perú 21, se trata del consorcio Puentes del Norte, integrado por las empresas Corporación Mayo, Construcciones y Promociones Valsola, Constructora Durán y Hualca Ingenieros, que, de acuerdo al contrato, suscrito en 2017 con Provías Nacional, debía reemplazar 19 puentes a cambio de más de 163 millones de soles. Sobre ello, el procurador del MTC, David Ortiz, sostuvo que ese consorcio fue el único que tramitó la conciliación en septiembre de 2021. La medida buscaba que se dejara sin efecto la resolución del contrato que se había dispuesto por incumplimientos en la ejecución de las obras. Comuneros queman campamento de la mina Cobriza en Huancabelica Sigue el caos y la violencia en el sector minero ante la inacción del Ejecutivo. Esta vez, al menos 200 pobladores de 11 comunidades tomaron las instalaciones de la Unidad Minera Cobriza, ubicada en el distrito de San Pedro de Coris, en la región Huancabelica. Estos ciudadanos habrían incendiado dos casetas de vigilancia y varios equipos de maquinaria pesada. Para evitar mayores enfrentamientos, la Policía Nacional utilizó bombas alclimógenas para disuadir a los manifestantes. A pesar del atentado a la propiedad privada, los dirigentes de las comunidades anunciaron que tomarán medidas de protesta más drásticas de las que han venido realizando. Este hecho violento se da tras la decisión de la Junta de Acredores de Doerran Perú de anular el contrato de venta de 22 millones de dólares con cobre de los Andesac, empresa que iba a hacerse cargo de la mina Cobriza. La Presidencia de Consejo de Ministros envió a funcionarios para atender la situación, pero hasta el momento no ha tenido éxito. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify.